hola amigas bueno hoy vamos con armani y la comparación de sus dos perfumes el perfume my way y el perfume my way intense que aquí los tenemos bueno pues vamos a hacer una pequeña comparación aunque bueno si ya habéis visto las reseñas y las reseñas las tenéis en el canal bueno los dos son o de parfum de acuerdo o de parfum y este de aquí es el o de parfum intense y como siempre por supuesto ya sabéis el que más intensidad tiene por supuesto es el intense y también el que mejor intensidad duración todo es el intense que efectivamente han hecho un o de parfum con mejor duración y mayor intensidad que el del anterior año efectivamente aquí tenemos la creación del año 2020 y la actual del año 2021 podéis ver la diferencia de color que tienen el cristal es igual lo que es la piedra de arriba todo es lo mismo pero lo diferenciamos por el color de la botella bien vamos a ver las diferencias que tienen y cómo son estos perfumes de por sí podríamos decir que estos dos perfumes siguen una línea que podría ser fácil en cuanto a una composición que se suele ver pues pues bastante por muchos tipos de perfumes una composición de flores blancas en el que destaca la flor del nardo con algunas notas frescas de inicio y notas dulces en el fondo esto es un una composición muy básica dentro del mundo de la perfumería verdad y podemos encontrarlo en multitud de perfumes bueno en este caso pues cuando sale en el año 2020 el primer perfume de la línea my way de armani es eso tiene una intensidad media que lo hace bonito delicado suave un perfume delicado ese conjunto de flores blancas donde tienes el jazmín junto a la flor de azahar junto con los nardos que destacan un poquito por encima muy fresquito de inicio gracias a la bergamota y en el fondo tiene un toquecito de vainilla de madagascar que lo endulza lo suficiente para que sea un perfume floral blanco femenino y delicado si realmente la composición no es súper novedosa pero huele bonito huele delicado y cuidado yo lo noto como delicado pero hay muchas personas que también me indican que ya es lo no tan potente yo creo que es también la sensibilidad que a veces tenemos algunos aromas y el nardo la flor del nardo no es fácil para todo el mundo bien yo lo entiendo este primer my way como esa composición equilibrada de las flores blancas con un poquito más de nardo equilibrado con el frescor de inicio y el toque justito de dulzor de vainilla bien ahora nos vamos al año 2021 donde tenemos my way intense en este caso este perfume mirar en lugar de bergamota como en el de primer año nos ponen naranja amarga sigue teniendo azahar pero quitan el jazmín para ponerle más nardo y nos encontramos nardo y nardo de la india hasta se habrán llevado las flores de nardo de mi balcón para hacer este perfume todos los nardos del mundo los han puesto aquí de tal modo que descompensan el equilibrio que encontrábamos en el año 2020 lo descompensan poniéndole una cantidad excesiva de flor del nardo con lo que intenta tener un poquito de frescor de inicio pero se come todo el olor tanto de la naranja tanto del azahar todo porque es mucho nardo y aunque le ponen vainilla de fondo como en el del año 2020 no termina de endulzar con esa ligera sensación de vainilla al perfume sino que al final todo este tipo de aromas potencia más todavía un aroma de nardos que según pasa el tiempo se siente cada vez más puro de acuerdo o sea que tenemos una transición de equilibrio de flores blancas a un perfume en el que destaca en demasía la flor del nardo de acuerdo quiero que esto os quede muy claro para cuando vayáis a la perfumería o si lo tenéis que comprar a ciegas o cualquier cosa que sepáis lo que estáis comprando de acuerdo en este caso el nardo aquí viene delicado y aquí viene excesivo y yo lo digo las cosas como son porque yo ya sabéis que a mí la flor del nardo me gusta pero sé que no todo el mundo le gusta por eso es muy importante deciros las cosas como son por supuesto en este mismo sentido hay personas que no les gusta nada el nardo y ni tan siquiera les gusta el my way del año 2020 que no les gusta este si este no te gusta por la flor del nardo olvídate completamente de este perfume de acuerdo cuando salió este perfume vamos a hablar de todo y todo cuando salió el primer perfume my way 2020 mucha gente lo comparaba con le interdit de givengy pero yo tanto como con le interdit directamente no porque esa primera versión o de parfum es un perfume que tiene muchas tonalidades pero sin embargo cuando sacaron le interdit milésimal ese esa versión y así que se parecía mucho a este perfume y es precisamente precisamente por lo que os decía al principio cuando hacemos o nos encontramos con una combinación tan relativamente sencilla y muy utilizada en la perfumería es fácil que nos podamos encontrar con muchos perfumes que nos dan esa sensación parecida flores blancas con toquecito de nardo un frescor por aquí un toquecito de dulzor por allá y tenemos eso pero claro cuando nos vamos al perfume de my way intense que vuelvo a decir que me parece muy bonito en este caso ya éste no se parece tanto al perfume de le interdit de givengy sino que en este caso nos podemos ir a un gabriel essence nos podemos ir a cualquier perfume de la línea de gucci bloom o con cualquier perfume que tú lo quieras comparar que tenga mucha flor de nardo porque aquí tenemos un exceso de nardo que se va a aparecer a todos los perfumes que tienen un exceso de nardo de acuerdo sobre todo para olfatos normales o sea no estamos hablando de prodigios de olfato es decir de esas personas que esos matices de fondo eso que se siente porque llevan no sé qué matices de no sé cuánto mira que no que una persona medianamente normal entra en la perfumería huele una cosa huele otra y muchas veces ni diferencia el tipo de flores entonces si tú le das algo que de por sí se va a parecer mucho este a otro a otro y a otro no lo van ni a diferenciar esa es la verdad bien los dos son perfumes preciosos preciosos por supuesto ya sabéis la duración y demás si es verdad que en este caso los dos perfumes para mí son muy femeninos los dos son perfumes que podría utilizar todo el año si es verdad que es más versátil para utilizar en todo momento el primer 2020 y es del año 2021 podría ser un perfume que en mucho calor puede agobiar un poquito por su intensidad en flor de nardo que sobresale pero este igual lo podríamos utilizar en todo momento son también un poquito el momento para utilizarlos lo vais a ver vosotros yo hay momentos en los que éste sí que lo veo más elegante pero también puede resultar más adulto de acuerdos del año 2021 y el my way si creo el primero en el del 2020 que puede ser más para cualquier ocasión en cuanto a edad por supuesto my way 2020 es un perfume más juvenil y gana en edad va aumentando la edad de uso en el año 2021 en mi opinión de acuerdo por supuesto esto es no es aplicable a vuestra opinión que tenéis que probarlo en este caso yo con con cuál me quedaría o con cuál me quedaré pues mirad me voy a quedar con el primer my way el my way 2020 creo que este perfume para mí gana precisamente porque me deja sentir un poquito más sensaciones más notas y demás entonces y aún aún yo siendo una persona que me gustan los perfumes potentes fuertes y demás sí que es cierto que en este perfume veo una delicadeza en una delicadeza de ese juego de flores blancas lo cual lo hace para momentos bonitos quizá y ya tengo muchos otros perfumes mucho más potentes también con flor de nardo que los puedo utilizar en momentos en los que quiera llamar la atención entonces yo en este caso me voy a quedar con my way del año 2020 my way del año 2021 ha sido bonito probarlo bonito descubrirlo es un perfume que estoy segura de que encontrará muchas personas apasionadas y siendo sincera porque no puedo hacer otra cosa más que ser sincera con vosotras como esa persona que va normal a su tienda a comprar un perfume lo prueba y prueba muchos perfumes si yo teniendo todos los perfumes que ya tengo que se componen de flor de nardo voy a la perfumería y pruebo este y no habiéndolo comprado a ciegas como hago siempre que los compro a ciegas pues probablemente este perfume no lo habría comprado porque tengo muchos otros perfumes en el que la flor de nardo es un componente muy destacable no sólo eso sino que tengo perfumes con flor de nardo que unos tienen otros tipos de matices de flores que se les nota otros tienen matices un poquito más dulces que se les nota otros tienen matices verdes y se les nota con lo cual probablemente este perfume de my way intense independientemente de su duración independientemente de su intensidad no me hace falta dentro de mis perfumes estoy yo estoy yo con lo cual simplemente para no hacer una compra a lo loco lo que sí que te puedo como siempre recomendar es no vayas a lo loco no te vuelvas loca comprando a ciegas y tú ve tiki 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 un paseíto te das un paseíto a tu perfumería lo pruebas lo descubres y así pues valoras si la nueva versión te merece realmente la pena o no teniendo en cuenta los perfumes que tú puedas tener y por supuesto tu gusto que el gusto personal aquí es muy importante e igual que yo muchas veces me encuentro con un perfume de rosa que digo esto va a ser muy difícil si a ti no te gusta el aroma de la flor del nardo pues entonces descarta lo porque efectivamente no te va a ser necesario ni probarlo esto es un poquito de todo vale pero si es verdad que probablemente estoy un poquito plof porque según voy probando un poquito más un poquito más este perfume de my way el cual a mí el primero me había gustado mucho porque me resultaba muy bonito muy delicado delicado pero tiene su puntito justo de todo no sin embargo cuando me voy a esta nueva versión que aunque me gusta me quedo con ese con esa sensación de decir es que es que ya tengo es que no me resulta especial me gusta pero para qué quiero otro perfume que huele igual a otro mucho que tengo entonces en ese sentido sí que tengo que ser exigente también con conmigo misma y ser también realista no entonces bueno solo os pido que no os guiéis por las opiniones solamente de los demás ni la mía ni nada sino que y probarlo y opinar por supuesto ya sabes que me encantará que compartas tu opinión cuando tengas la oportunidad de probarlo y nos cuentes que te ha parecido nada más un beso enorme gracias por estar ahí conmigo las reseñas de los dos perfumes te las dejo por aquí colgadas un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós